¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Periodismo Joven. Estudiar al aire libre, o ceder minutos de ese estudio para el descanso, la recreación o, por qué no, disfrutar del paisaje, son cuestiones que, como estudiantes pertenecientes a la comunidad universitaria, o como miembro de la sociedad riojana, nos llevan a la necesidad de un lugar que esté destinado para eso. El periodo ferial, ubicado entre Avenida Carlos Saúl Menem y Avenida Luis Mansueto de la Fuente, frente a la Universidad Nacional de La Rioja, nuestra querida ULAR, ha sido reclamado como un lugar para esa finalidad. No obstante, este tema ha dado mucho que hablar durante varios años, ante las múltiples denuncias de jóvenes que consideran que este lugar se ha convertido en un escenario frecuente de robos por falta de iluminación. Frente a esto, el gobierno decidió emprender el proyecto Parque de la Juventud. Sí, así se va a llamar. Parque de la Juventud es un proyecto que, aunque no lo crean, en tiempos de pandemia sigue vigente y sobre todo ante una caída considerable del sector de la construcción. Pero ahí se encuentra nuestra querida compañera Shirley, que nos dará más detalles y presentará a los invitados de hoy. Hola chicos y hola a todos nuestros amigos de Toma Nota. Como verán, me encuentro en el periodo ferial, un lugar totalmente renovado que ha quedado muy pero muy hermoso. En esta ocasión tengo el agrado de presentar a nuestro secretario de las Juventudes, Juan Manuel Sánchez, que nos comentará la situación actual de nuestro futuro Parque de las Juventudes, que será un lugar seguro donde se pueda disfrutar con la familia y amigos y además que busca satisfacer las necesidades de todos los jóvenes de nuestra provincia. Por su parte, el arquitecto Gonzalo Bustos nos brinda detalles del proyecto que busca incorporar nuevos usos y permitir que sectores de la sociedad que no cuentan con un lugar donde expresarse, como lo son las culturas emergentes, artistas y comerciantes independientes, tengan un lugar donde puedan realizarlo. El actual predio ferial, futuro Parque de las Juventudes, es un lugar que por muchísimos años ha estado abandonado. Un lugar en donde se realizaron múltiples denuncias, donde hubo shows, un lugar donde estaba oscuro, donde tenía muchísimas malezas. Y la verdad que ha sido un espacio en donde muchos de quienes nos ha tocado ir a la Universidad Nacional de La Rioja lo evitábamos porque sabíamos de todas estas acciones que pasaban ahí. El parque, si bien hoy ya se han determinado algunas acciones como para romper con las problemáticas que venía ocasionando, hoy el parque ya está desvalezado, está limpio, tiene su iluminación, por lo tanto ya deja de ser un problema a nivel seguridad para el sector. Nos hemos puesto como objetivo de llevar adelante un parque de las juventudes que contenga la necesidad que hoy tenemos que cubrir de esta mayor cantidad de jóvenes. Y también dentro del parque de las juventudes poder generar lo que es múltiples espacios que permitan a nuestros jóvenes desarrollar diferentes tipos de actividades. Nosotros creemos que el sector es posiblemente el futuro centro de la ciudad. Es importante remarcarlo que esto no es un proyecto aislado, sino que es un proyecto que forma parte de una red de proyectos que entienden el funcionamiento de la ciudad y que en ese sentido dan respuesta en el presente pero teniendo una visión de futuro. Me llamo Fabri, ando en Longmore y me gustaría que en el parque de la juventud hubiese como una especie de lugar como para andar, ¿no? O sea, una especie de espacio donde podamos andar sin molestar a las personas. Me gustaría que hubiesen barandas, escaleras, bebederos, sombras y todo eso. Creemos que el proyecto debe poder dar respuesta a ese tipo de necesidades, debe poder incorporar nuevos usos, debe poder atender sectores de la sociedad que hoy no tienen un espacio para poder realizar sus actividades. Como son las culturas emergentes, los artistas independientes, los comerciantes independientes, lugares para feria, lugares para expresiones de deportes alternativos, para expresiones culturales alternativas. Un espacio que de alguna forma, de alguna manera actualice la visión en relación al espacio público. Estamos trabajando en un proyecto que también queremos ponerlo en ejecución en este año 2020, que es el comedor universitario, que se encuentra precisamente al frente del parque de las juventudes. En donde hoy en día tenemos una cocina que está funcionando y que está cocinando para miles de personas en nuestra capital, debido a las pandemias que ha dejado a muchísimas personas, que sin poder ir a sus trabajos, desde el gobierno y desde también de la secretaría, nos hemos puesto a disposición para poder colaborar con esas familias que hoy en día más lo necesitan. Así que queremos brindarles un espacio en donde contenga también seguridad, un espacio que no tan solo sea para venir, comer y tener que retirarse, sino también donde los chicos y las chicas puedan disfrutar de internet gratuito, que tengan computadoras para poder descargar documentos, que existan las fotocopiadoras, impresoras, lugares de estar donde se puedan reunir, una biblioteca, un espacio de home office. La idea es que podamos tener diferentes tipos de actividades dentro de lo que va a ser el comedor universitario, así que estamos trabajando en los dos proyectos en simultáneo. Me imagino que el predio irá a quedar como una especie de parque en la ciudad pequeño, que sea muy verde, que esté muy bien iluminado, que esté lleno de espacios donde la gente pueda ir, sentarse, tomar mate, disfrutar, donde los alumnos, tanto del UNLAR como del colegio o de las familias puedan ir y pasar la tarde, la siesta, pasar un día y estar tranquilos, disfrutar y que sea un lugar seguro. En Rioja hay pocos lugares como para andar en Lombor o pocos lugares que se te permita directamente andar, o sea, vos por ejemplo vas a andar en algún lugar y básicamente la policía o algo por el estilo te retan, te echan y bueno, me gustaría que hubiese un lugar donde estuviese más cerca. Yo por ejemplo tengo que ir a andar al parque de la ciudad, que es re lejos, o sea, a mí me queda re lejos y bueno, me gustaría que hubiese un lugar mucho más cerca, un lugar donde se te permita andar y no te echen, por así decirlo. Lo que se trabajó fuertemente es el proyecto como una herramienta de gestión de los deseos y necesidades de las personas y eso tiene un increíble valor porque realmente el proyecto va a dar respuesta a los pedidos que nos han hecho los diferentes grupos de personas a los cuales hemos expuesto el proyecto. Así que eso de alguna manera lo legitima, lo consolida, a nosotros nos motiva muchísimo el hecho de poder atender y dar respuesta a todos los pedidos que nos han ido haciendo, algunos se los acabo de mencionar. Pero bueno, la posibilidad de que un proyecto desde su gestación se abra y se logre la participación de la gente creo que es un cambio de paradigma en la generación de ciudad.